tomado del libro el pequeño número de los que se salvan se cuenta que un monje bien conocido por su doctrina de santidad estaba predicando en alemania representó la fealdad del pecado de impureza tan fuertemente que una mujer cayó muerta de tristeza en frente de todos luego volviendo a la vida dijo cuando fui presentada ante el tribunal de dios 60.000 personas llegaron al mismo tiempo de todas partes del mundo de ese número de tres fueron salvados a ir al purgatorio y todo el resto fueron condenados al infierno o abismo de los juicios de dios fuera de 30.000 sólo cinco se salvaron y fuera de 60.000 sólo 13 fueron al cielo ustedes pecadores que me están escuchando en qué categoría están enumerados veo que casi todos ustedes bajan la cabeza llenos de asombro y de horror pues vamos a poner nuestro estupor a un lado y luego que de halagarnos a nosotros mismos tratemos de sacar algún provecho de nuestro miedo no es cierto que hay dos caminos que conducen al cielo la inocencia y el arrepentimiento es decir la inocencia de los que no pecan y el arrepentimiento de los que ya pecaron ahora si les muestro que muy pocos toman uno de estos dos caminos como personas tradicionales llegarán a la conclusión de que muy pocos se salvan y para mencionar las pruebas en qué edad empleo o condición se encuentran que el número de los malos no es 100 veces mayor al de los buenos y sobre el cual no podría decir los buenos son tan raros y los malvados son tan grandes en número podríamos decir de nuestro tiempo lo que sabiano dijo del suyo es más fácil encontrar una innumerable multitud de pecadores inmersos en toda clase de maldades que a unos pocos inocentes pero esto es simple de explicar mis amores y es que nosotros estamos viviendo en un mundo cada día más pervertido y cuando la persona quiere quedarse en la inocencia de la santidad son un grupo de personas grandes influenciadas por los demonios que quieren hacer caer a la otra persona que le dicen al que es inocente eres anticuado estás pasado de moda te vas a quedar solo simplemente porque quiere cumplir la voluntad de dios yo misma personalmente estuve en mi adolescencia inmersa en las cosas de dios yo iba a misa diario yo leía la biblia diario yo era coordinadora de grupo yo entendía y creía en la santidad pero cuando salgo del campo y llego a la ciudad me pasa lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes después que salen de su pueblo se encuentran con un número de personas que te dicen que para tú estar acompañado para tú para que tú puedas gozar de compañía tienes que pecar hasta que el señor en su misericordia me rescató y conocí un grupo de personas que también están en el camino de salvarse en el camino de llegar a la santidad y de simplemente hacer la voluntad de dios cuántos servidores son totalmente honestos y fieles en sus funciones cuántos comerciantes son justos y equitativos en su comercio cuántos artesanos son exactos y cuántos vendedores desinteresados y sinceros o más bien cuántos vendedores de las mismas personas que van a pedir le dan con amor de las personas que tienen hambre le sacan un plato de comida por amor no, la mayoría están trabajando por avaricia y se les olvida que el señor prospera al dador alegre cuántos soldados no pisan al inocente cuántos señores no retienen injustamente el salario de quienes les sirven y les roban de su propio salario o no tratan de dominar a sus inferiores esto es de los líderes que piensan que están haciendo algo bueno porque están masacrando y abusando de sus empleados y no saben que también irán al juicio en todas partes los buenos son raros y los malvados en gran número miren señores a mí me llamó mucho la atención en las oraciones de Santa Brígida que dice que al señor pedirle al señor por la inocencia en nuestras familias pedirle al señor el don de la inocencia y ahora es que yo estoy comprendiendo esto ser inocente es tener intención de servir a Dios y al prójimo en cada momento de nuestras vidas de alejarnos de la impureza de vivir simple y llanamente para cumplir la voluntad de Dios esto no es algo complicado de hecho muchos santos que ni siquiera estudiaron ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser ilustres doctores de la iglesia vivieron en santidad toda su vida porque entendieron que Dios está en lo simple que el Espíritu Santo se manifiesta en lo sencillo y eso forma parte de la inocencia no querer abusar de los demás que uno podría decir de lo que David dijo en su época todos por igual se han ido por mal camino no hay ni siquiera uno que haga el bien ni siquiera uno señores yo no quiero venir aquí a desalentarlos yo quiero que ustedes abren los ojos de la realidad de las cosas que muchas personas entienden que todo esto es normal y se escudan de que porque estamos en el final de los tiempos hay que dejar que el diablo ande a sus anchas eso es mentira una persona me decía el otro día todo esto pasa porque estamos en el final de los tiempos y digo yo pero que rápido nos escudamos para no luchar que rápido nos excusamos para no hacer guerra espiritual por la salvación de nuestra familia por la salvación de nuestra comunidad yo siempre les insisto en este sentido porque donde usted se santifica que se santifique el que está a su alrededor imagínense que el Señor le tenga a usted designado un propósito que a cada persona en este mundo Dios nos trajo para algo en específico y usted por decir que el mundo se va a acabar pronto deja de cumplir con el precepto del Señor y porque están pasando cosas catastróficas ya vamos al juicio final y por eso yo no voy a hacer nada usted dará cuenta de su juicio particular y eso es lo que yo quiero advertirles aunque el mundo se esté cayendo a pedazo cumpla usted con el Señor lo que el Señor le ha asignado vayan a la calle vayan a la plaza al palacio de la casa a la ciudad y griten que se salven salvo por un número muy pequeño que huye del mal ¿qué es la asamblea de los cristianos? sino un sumidero de vicios porque nosotros hemos llegado a un nivel de tinieblas y de tibieza increíble vamos a la iglesia por cumplir y no nos damos cuenta que estamos llamados todos a la santidad no está la mayor proporción de los hombres contaminados con el vicio de la impureza no está San Juan correcto al decir el mundo entero está sentado en la perversión yo no soy el que dice esto la razón obliga a creer que aquellos que viven tan mal son muy pocos de los que se salvan pero ustedes dirán ¿puede la penitencia reparar la pérdida de la inocencia? sí eso es cierto y es una responsabilidad de nosotros pero también la penitencia como muchas personas se la encuentra muy difícil en la práctica nosotros hemos perdido la costumbre de manera completa en los países donde se vio más afectado por la segunda guerra mundial especialmente aquí en Alemania por decirlo así la diferencia entre Polonia y Alemania vamos a hacer esta comparación porque yo vivo en Alemania después de la segunda guerra mundial dijeron nadie a sufrir todos a buscar sentirse bien porque ya se ha sufrido demasiado porque ya de ahora en adelante todo será felicidad entonces desde 1945 1950 que empezó este país a repararse la gente se olvidó del sacrificio porque entendieron que habían sufrido demasiado cambiaron su manera de predicar ya el purgatorio para ellos no tiene fuego porque a la gente tú no le puedes hablar de tristeza ya no se habla del infierno porque se ha sufrido demasiado según ellos más de 50 años atrás más de 100 años atrás y según ellos también lo único que usted tiene que hacer es el bien esto es grave esto lleva mucha gente al infierno en el sentido de que independientemente del tiempo en que nos encontremos usted no va a hacer la penitencia porque sea difícil o desagradable usted le hará porque quiere agradarle a Dios y ser corredentor en el reino del Señor evidentemente que no sirve de nada hacer sacrificio si no lo hacemos por amor pero siempre y todos los días pidamos al Señor dos dones el don del amor y el don de la fe cuán empiñada y estrecha espinosa y horrible deber y difícil de escalar es donde quiera que miremos rastros de sangre vemos y cosas que atraen tristes recuerdos muchos se debilitan a la vista de ella y se retiran pero en esta parte vamos a comentar lo que sucede en la televisión ponen mucho los asesinatos para que la gente se deprima ponen mucho las violaciones y los maltratos y la gente que está pasando hambre eso es lo que llama la atención para que la persona se sienta mal y se deprima y entienda que no hay nada que hacer cuando pasan cosas buenas muy pocas veces la promocionan cuando hay una persona que está luchando ardientemente por su comunidad cuando hay un enfermo que ofrece su sufrimiento que estos son los verdaderos héroes no lo pasan por la televisión ni lo dicen por las radios y de hecho en internet no se le da valor a las personas que se sacrifican por los demás y yo les digo en el día de hoy los buenos somos más pero nos entristecemos simple y llanamente porque vemos que los malos progresan pero en que progresan los malos en el dinero y la fama acuérdense que le dijo el mismo demonio a Jesucristo en las tentaciones del desierto te daré este reino te haré famoso y Jesucristo le respondió con la misma palabra de Dios aparte de que no solo de pan vive el hombre aparte de que él no necesita riquezas tampoco tentó al señor porque él entiende que todo debe estar en las manos del padre entonces mis amores si se considera el sacramento de la penitencia hay cosas confesiones distorsionadas tantas excusas estudiadas de igual manera arrepentimientos engañosos dice este un santo no recuerdo el nombre así San Francisco de Sales dice que son unas confesiones teatrales que al sacerdote van a ponerle una cara con arrepentimiento de que lo sienten pero cuando salen al mundo vuelven a hacer lo que hacían y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar hay que considerar que nosotros estamos en este mundo de paso que somos eternos y por eso les digo enlistémonos en el grupo de personas que se salvarán sin pasar por el purgatorio que el Señor los bendiga y los guarda